Michoacán, hoy podría ser velado el alcalde de Contepec, Enrique Vázquez, Velázquez, perdón, quien fue hallado ayer sin vida con heridas de arma de fuego. Familiares esperan el arribo de sus restos. Los homenajes van a continuar hasta mañana con una misa de cuerpo presente al mediodía y un homenaje en el Cabildo.